¡Ele mal! ¡Ah, no! ¡Soy yo! ¡A la mal divertirse! ¡Bravo, tío! ¡Sí, gracias! ¡Gracias! ¡A toda velocidad! ¡Tú bien! ¡Sí, sí! ¡Ese soy yo! ¡No es peor, es tu frío! ¡Sí! ¡Bueno, hago lo que puedo! ¡Oh, no! ¡Es una trampa! ¡No pueden conmigo! ¡Soy muy bueno! ¡Sí! ¡Muy bueno! ¡Y muy limpio también! ¡Todo esto me olía a trampa! ¡Sí! ¡Nada de baños! ¡Solo por hoy! ¡Y si nos sacamos una selfie! ¡Ven, nos vemos! ¡Ah, no! ¡Ven, nos vemos! ¡Ven! ¡Ven, olor! ¡Racércate! ¡Este es mi perfume nuevo! ¡Ay, ensuciaron mi vestido! ¡Ya se ha quedado en el club con mi música! ¡No quito las reglas de este juego! ¡No peleen más! La verdad es que ganamos todos Sí, para que nos divertimos y jugamos todos juntos Y ahora, a compartir todas estas cosas brindas ¡Sí! ¡No, no, no! ¡A donde van! ¡Qué buen trabajo! ¡Hasta apareció mi estetocupio! Y mis gafas, la pelota y hasta el sombrero de Nalo ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que mi música hace magia Una pena que no apareció mi Skate No importa, puedo vivir sin él ¡Aaah! Mi querido Skate, aquí estabas ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué bien! Ahora sí puedo hacer mis helados Un helado por aquí ¡Gracias, Lalo! Un helado por allá ¡Gracias, Lalo! Para ti también hay helado a tu fin ¡Ah! ¡No, no, no! Yo creo que no quiero más helado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La playa! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Qué susto, ¿verdad? ¡Aaah! 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 Gracias.